Hola, soy Carca Como estáis viendo en el título, en este vídeo os voy a enseñar el proceso que utilizo yo para pasar un tatuaje de papel a la piel para después tatuarlo Así que sin más, en este vídeo os voy a enseñar paso por paso cómo lo hago sin utilizar líquido de stencil profesional Así que quedaos a ver el vídeo y ahora lo veis Vale, el primer paso lo que hay que hacer obviamente es coger el diseño que uno se va a tatuar Así que yo en este caso voy a tirar de uno que ya tengo por aquí en la pared Vale, estos son los diseños que tengo por aquí Así que voy a coger este de aquí del logo Que es así de línea, es algo facilito Y bueno, vamos a cogerlo Este va a ser Lo siguiente que hay que hacer es lo que es el calco, la transferencia Lo único que tienes que hacer es repasar el dibujo que ya tienes hecho en el folio Pero encima del papel de calca Es este papel que es así amarillento Que trae como varias capas Que se tendría que pintar Encima del azul, vale, que tengo yo más dibujos Ya hechos Se pondría encima, se repasa Y ya se quedaría por la parte de atrás del folio El dibujo, pero dado la vuelta, vale Y ese sería ya el calca ya hecho No puede ser otro papel que no sea de calca Tiene que ser especial este de tatuaje Porque si no, no se os va a quedar pegado el dibujo a la piel He probado diferentes, algunos más baratos que otros Y no, el típico del chino este no funciona Ni negros, ni verdes, ni nada No funciona Tiene que ser especial para tatuaje Creo que se llama papel estográfico Si no me equivoco Si no, os pondré la corrección por aquí Pero Tiene que ser este o menos Si no No, os digo ya que no Ahora vamos a hacer el calca de este Y A ponerlo en la piel Bueno, pues aquí tengo el papel de calca Aquí tengo el dibujo Y como he dicho antes Solo hay que abrirlo Quitar este papelito de aquí De protección Y buscar un hueco De donde no Donde no hayas usado el papel Así que yo por ejemplo Voy a utilizar Aquí Este reto Vale, pues ya estaría Ahora con mucho cuidado Despegas el papel Y ya tendremos por aquí atrás Lo que es el calca Por delante el dibujo Y por detrás el calca Vale, ahora viene la parte Que es un poquito más complicada El momento Donde se pone el calco Entonces Antes de ponerlo a lo loco Tienes que seguir unos pasos ¿Vale? Para que la zona Antes de tatuar Este pues Limpia Por si Se pudiera infectar De alguna manera el tatuaje Entonces Lo primero que hago yo Supongo que mucha gente lo hará Es pasar Por ejemplo Si te quieres hacer el tatuaje aquí Limpias primero la zona Con alcohol Y le das con un papelito Después de eso Una vez que esté seco Pues le das con el gel de transfer Y si no tienes gel de transfer Como yo Pues lo que haces es La forma casera Que es utilizando Gel de glicerina Creo que es Que sean 100% de glicerina Sin aromas Ni colorantes Ni nada de eso Hay gente que lo utiliza De dos maneras diferentes O bien El gel de glicerina Directamente 100% de glicerina O La otra forma es que Depende del jabón que utilice O sea del gel que utilice Hay gente que le añade Un poco de agua Yo lo tengo aquí Con un poco de agua En mi caso Me queda muchísimo mejor Cuando utilizo solo El gel 100% ¿Vale? Del glicerina La glicerina Con el agua La utilizo para limpiar Cuando estoy tatuando Después de aplicar el alcohol Y seco Le pones la glicerina Secas Que esté un poquito húmeda la zona No mucho Y pones el calco Lo quitas Y ya esperas a que se seque Para poder ya tatuar Así que Os lo voy a hacer ahora Y así pues lo veis Yo en este caso Me lo voy a hacer Aquí alante En el antebrazo Por aquí Entonces Primero se limpia con un alcohol Con un papelito Lo segundo sería Dándole Con una gotita de De glicerina Del gel de glicerina Ahí Lo podéis partir con los dedos Pero siempre con guantes ¿Vale? Yo no voy a tatuar En este momento Entonces no estoy utilizando guantes Pero siempre Hay que utilizar guantes ¿Vale? Y se parte Más o menos Así Y antes de que esté Totalmente seco Se pone Se pone El calca A ver si puedo ponerlo Con una mano Y presiona De una vez Porque si presionas En varias veces El calca Se puede mover ¿Vale? Yo creo que está Bien puesto Creo que sí Se ha cogido bien Y una vez que crees Que ya está Entero bien puesto Con cuidado Retiras ¿Vale? Y pues aquí estaría El calca Bueno pues sí Habría quedado El stencil O el transfer Como queráis llamarlo ¿Veis? Se ve perfectamente Y Queda bien Una vez que está seco A los 5 o 10 minutos Ya se puede tatuar perfectamente Bueno pues ha sido todo Ese ha sido el proceso De cómo Pongo yo El transfer O el stencil En En la piel Antes de tatuar No es un proceso Muy difícil La verdad Yo creo que Lo más difícil de todo Es que Poneslo bien en la piel Que no se te quede Lina doble Ni nada Presionando bien Pero vamos Que eso con práctica Pues se pone Perfectamente Ya lo he enseñado Así es como Ha quedado Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el site Podéis darle a me gusta Suscribiros aquí abajo Y ya que estamos Pues darle a la campanita Para que no os perdáis Los próximos vídeos Que os voy a subir Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!